¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de bioquímica de alimentos. En la lección de hoy vamos a revisar la acción de los antioxidantes que se utilizan en la industria alimentaria para retardar la oxidación de los productos alimenticios. Y los productos alimenticios que principalmente contienen dentro de su composición química lípidos que tienen estos ácidos grasos como los que estamos viendo en pantalla. El ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. Ambos ácidos grasos son para la nutrición muy importantes porque son ácidos grasos esenciales. Eso significa que el organismo humano no los puede sintetizar. Entonces hay que tomarlos de los alimentos. Pero es un gran reto para la industria alimentaria mantener estos ácidos grasos intactos y que no se conviertan a otras sustancias que ya no son nutritivas y que además hacen que los productos huelan mal o tengan mal sabor como es el caso de los rancio. Bueno, entonces vamos a recordar que es un radical libre porque la oxidación, como ya lo vimos, ocurre vía los radicales libres. Entonces los radicales libres son partículas que tienen un electrón desapareado. Puede ser un átomo o un conjunto de átomos, pero ya este electrón desapareado hace que estas partículas sean altamente reactivas y entonces colisionan con partículas o átomos neutros y hacen que se conviertan en más radicales libres. Y esto pues no es nada bueno porque los radicales libres pueden lastimar inclusive carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, además de los lípidos que estamos viendo como son los ácidos grasos esenciales. Muy bien. Entonces vamos a ver. Hay que empezar entonces a entender que los antioxidantes tienen una clasificación de sustancias que le llamamos inhibidores de la reacción de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos cinco clasificaciones. Los que se llaman antioxidantes son los que reaccionan directamente con los radicales libres en la fase de propagación y entonces interrumpen la formación de más radicales libres. Están las sustancias que son sinérgicas, que junto con los antioxidantes tienen esta misma acción de interrumpir la fase de propagación. Están los retardantes que también evitan la formación de los radicales libres. Están las sustancias inhibidoras. Están lo que hacen es actuar sobre esos metales que favorecen la reacción de oxidación y tenemos las sustancias que desactivan al oxígeno simple para que no pueda iniciar la reacción con los radicales libres. Y recordemos entonces que las fases de la oxidación son la iniciación, la propagación y la terminación. Entonces es aquí al inicio de la fase de propagación donde empiezan a actuar los antioxidantes e inclusive en la fase de iniciación pudiesen actuar el caso de las sustancias que actúan con los metales. Bueno, mecanismos en general de cómo funcionan los antioxidantes. Es en este caso con este conjunto de reacciones que donde vamos a explicarlas, donde la G representa el ácido graso, la O es el oxígeno, la A es el antioxidante. En esta primera reacción nos dice que el oxígeno empieza, ya vamos a suponer que está como una especie reactiva de oxígeno, reacciona con el ácido graso, se forma el primer radical libre del ácido graso, pero luego llega el antioxidante cuando se da cuenta que hay radicales libres ya formándose, se activa químicamente y entonces vemos que reacciona desplazando al ácido graso y quedándose él con la parte de radical libre. Así es como actúa. También puede actuar en dos fases como están en estas reacciones. Por ejemplo, aquí todavía hay más radical libre con el ácido graso. Aquí también el antioxidante también ya está oxidado con otro radical y aún así nos dice aquí que puede actuar y lo que puede hacer es liberar el oxígeno y el ácido graso. Vamos a verlo más adelante con unos ejemplos. Ahorita primero vamos a revisar donde están las tres fases para ver dónde actúan los diferentes inhibidores. Acá está iniciación, propagación y terminación. Vamos a ver, por ejemplo, la B es un, no, no es la B, la C es un quelato. Vamos a identificar dónde está la C por aquí. Aquí está. La C es uno de estos antioxidantes que se llaman secundarios porque no actúan directamente sobre el radical libre. En este caso, la C es un quelato que puede ser EDTA o puede ser un ácido cítrico que se adicionan, se adicionan a los alimentos con el fin de que secuestren a los metales. Forman, son secuestrantes porque se unen a ellos y no los dejan ya actuar. En este caso, por ejemplo, el fierro no lo dejarían que reaccionar, a los secuestran, lo atrapan a través de los enlaces químicos. Luego tenemos, pues, lo que viene a ser el antioxidante primario, que es propiamente algún antioxidante que es la letra D. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí está la letra D como un ejemplo. Acá también está la letra D. Y lo que hacen es, estos son ejemplos de radicales libres, actúan directamente sobre el radical libre, como vimos ahorita. Entonces, el antioxidante, ese sí se va a oxidar para defender al ácido graso que él no se oxide. Bueno, estos son ejemplos de los antioxidantes sintéticos que son muy utilizados por la industria alimentaria. Todos son derivados de fenol. Fíjate cómo tienen el benceno y el grupo alcohol. Todos tienen esto y tienen estos sustituyentes además. Los nombres son BHT, butil hidróxitolueno, BHA, butil hidroxianisol, TBHQ, que es el terbutil hidroquinona y el PG, que es el propil galato. Yo te invito a que tomes algunos alimentos que sabes que tienen una gran composición de lípidos. Les decimos grasa, pero la familia son los lípidos. Y acuérdate que la grasa es lo que está sólido porque tiene ácidos grasos saturados. Pero realmente la composición química se refiere a lípidos, lípidos totales. Entonces toma alimentos, por ejemplo, aceites para guisar y revisa la etiqueta, los chocolates, las leches en polvo o los chocolates en polvo, infinidad de alimentos, las mayonesas. Revisa en la etiqueta, en la sección de ingredientes, qué tipo de antioxidante se le ha agregado. Y así pues también es una forma de aprender. Bueno, pero actualmente o ya tiene varios años que se está buscando desplazar los antioxidantes sintéticos por los antioxidantes naturales. Pero eso no es tan sencillo, aunque las personas quieran lo natural, no es tan sencillo. Vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, los antioxidantes sintéticos son muy económicos o más económicos que los antioxidantes naturales. Son ampliamente aplicados. Además se aplican en otro tipo de industrias, no nada más en la alimentaria. Por ejemplo, en la industria de los polímeros también se aplica en los antioxidantes sintéticos. Tienen una capacidad antioxidante entre media y alta. Tienen baja solubilidad en agua. Ya se dice que disminuyen su interés, pero eso es muy relativo. Y algo de ellos se almacena en el tejido adiposo. Bueno, por eso hay que estar revisando también toda la información en la literatura científica que salga sobre la toxicidad. Luego, los antioxidantes naturales son muy caros porque depende de la fuente del proceso de extracción. No es la misma obtener un antioxidante, por ejemplo, que se va a usar para aceite de aguacate que para un aceite que sale de girasol o de maíz. Entonces, hay que estar siempre revisando o las concentraciones que obtienes. Entonces, ¿cuánto puedes obtener de un antioxidante? Entonces, hay que hacer todos esos estudios para ver la factibilidad económica de los antioxidantes naturales. Bueno, su uso es restringido. Su actividad antioxidante es de amplio rango. También eso es un relativo. Tiene una amplia gama de solubilidad, igual que los sintéticos. Entonces, se incrementa su interés y son completamente metabolizados. Eso también es relativo. Siempre hay que estar revisando la literatura científica. Bueno, les quiero entonces mostrar unos ejemplos de antioxidantes naturales. En este caso, el beta-caroteno, que es un pigmento amarillo-anaranjado de la familia de los carotenos. Aquí lo tenemos en reacción con la adición del radical peroxi. Como les decía hace rato, el antioxidante lo que hace es desplazar al radical que se unió al ácido graso y lo toma él, reacciona con él directamente. Y entonces, lo que estamos viendo aquí, esta es la gran molécula del ácido graso, perdón, del beta-caroteno. Y estamos viendo que tiene todos estos dobles enlaces aquí, también conjugados. Y tiene estos dos anillos en los extremos. Bueno, este es el beta-caroteno. Entonces, estamos viendo aquí cómo entra el radical libre y cómo el radical libre se une a la molécula del beta-caroteno. Y entonces, eso es lo que hace, ¿no? Tomar directamente el radical libre, quitárselo al ácido graso y él es el que se va a oxidar. Al final, fíjense acá, lo que tenemos son dos moléculas ya muy diferentes. Ya el beta-caroteno ya está oxidado, ya se convirtió en un radical libre. Entonces, ya no funciona. Pero bueno, ya no funciona como si se pensara si es un nutriente. No, ya no. Aquí su acción tecnológica en el alimento que está almacenado es precisamente esta que está aquí. Reaccionar con el radical libre. Igualmente, tenemos que otra sustancia que se utiliza como antioxidante es el ácido ascórbico o vitamina C. También hay una sal que se llama ascorbato de sodio. Entonces, las dos se prueban. Se prueba como ácido ascórbico o se prueba como ascorbato de sodio. Acá tenemos lo mismo. Aquí tenemos la estructura química de la vitamina C o ascorbato de sodio. Es esta que está aquí. Fíjese como esta tiene muchos grupos alcohol. Entonces, esta es soluble en agua. A diferencia del anterior, beta-caroteno, todo es una cadena hidrocarbonada. Es totalmente soluble en lípidos. Esta es hidrofóbica, es no polar. En cambio, esta es polar. Entonces, eso también hay que fijarse en las fichas técnicas de los antioxidantes cuando uno los va a trabajar. Bueno, de igual manera, el ácido ascórbico aquí está reaccionando con el oxígeno en cingulete y también su reacción se convierte en otros compuestos que ya no tienen la acción ya como vitamina, sino como antioxidante. Y ya, bueno, pues ya deja de funcionar desde el punto de vista de nutrición. Luego, finalmente tenemos la reacción del tocoferol, que es la vitamina E. Y en este caso está reaccionando con el peroxi. Entonces, la vitamina E también es muy utilizada como antioxidante. Aquí la tenemos, pues, a la estructura química de la vitamina E. Fíjate cómo tiene estos dos anillos y tiene estos sustituyentes hidrocarbonados. Y acá, bueno, se pone a reaccionar con el radical peroxi. Y igualmente, la reacción es directa. Y, bueno, pues, se forman otros compuestos que ya no tienen ningún valor nutricional. Y lo que hacen, bueno, cualquiera de estos tres es proteger a los ácidos grasos esenciales o ácidos grasos poliinsaturados. Ahora, lo que pasa es que hay que revisar cuál es su capacidad de antioxidante. Porque aunque reaccionan con radicales libres, pues, hay que ver qué tanto reaccionan, en qué tiempo reaccionan. Y hay que estar, este, haciendo estos estudios de su capacidad de antioxidante a través del tiempo para estar revisando si no se están formando radicales libres en pocos días. O sea, qué tanto realmente es su capacidad comparados con los antioxidantes sintéticos. Pues, algo más también que hay que revisar es cuánto es su, en cuanto a temperatura, cuánto es su resistencia a la temperatura. Porque imagínense, pues, si se van a freír los alimentos, pues, se necesitan sustancias que aguanten temperaturas muy elevadas. Vamos a ver una última imagen. También, esta, que es la representación esquemática del efecto de freído profundo, dice sobre la composición de los lípidos de fritura. Entonces, por ejemplo, por aquí está esta parte donde se obtiene la reacción de oxidación cuando está ocurriendo el freído de los alimentos. Aquí aparece un pollo, pero ustedes pueden imaginarse todas las botanas que son muy consumidas y que son freídas a temperaturas muy altas, mayores de 200 grados centígrados. Y entonces, eso hace que también en un momento dado ocurra la oxidación, se formen los radicales libres, hidroperóxidos. Y que vengan otro tipo de reacciones, como, por ejemplo, si seguimos esta flecha, dice el hidroperóxido, puede haber deshidratación, se pueden convertir en cetonas. Y puede haber, pues, toda otra serie de sustancias que son perjudiciales para la salud y que son perjudiciales también para la calidad sensorial del producto. Bueno, yo espero que hayan aprendido de la acción antioxidante de los antioxidantes naturales y de los antioxidantes sintéticos. Estos que son los sintéticos, que son los más utilizados todavía, no han sido desplazados por los naturales. Pero ya hay muchas investigaciones actualmente que se pueden encontrar donde están probando ya los antioxidantes naturales sobre el sistema alimentario y están viendo su vida de anaquel para ver qué ocurre con ellos y si se va a hacer posible desplazar completamente a estos o hacer sinergias, utilizar menor concentración o menor cantidad del antioxidante sintético combinado con el antioxidante natural. Eso sería un sinergismo. Bueno, pues los invito a leer más de este interesante tema de la acción de los antioxidantes en los sistemas alimentarios.